Tras el fracaso de las negociaciones, para formar gobiernos se pone en marcha el procedimiento electoral. Según los plazos, la campaña empieza el 10 de junio y en el PP han tomado nota. En Cádiz, el Partido Popular ha presentado su comité, encabezado por Teófila Martínez y José Ignacio Landaluce, como números uno al Congreso y Senado. El secretario provincial de este partido, Antonio Saldaña, defiende la opción de confiar en formaciones que garanticen seguridad y estabilidad. A estas elecciones vamos por dos cosas muy importantes. Una, porque los perdedores de las anteriores elecciones no han querido reconocer a esa mayoría que apostó por una opción política como fue la del Partido Popular y porque los proyectos personales, las ambiciones personales, han llevado a este país a repetir unas elecciones. El PP propone una campaña electoral impositiva de propuestas centradas en la reducción de impuestos, el crecimiento de la industria, la garantía de los derechos sociales, la apuesta por el turismo y la seguridad. Ahora más que nunca, decíamos antes y decimos ahora, más y mejor empleo. Seguimos manteniendo esos objetivos de creación de empleo en la provincia de Cádiz. Ahora más que nunca, y se ha demostrado, también ha sido algo bueno que ha tenido estos cuatro meses, el Partido Popular sigue apostando por la bajada de impuestos. Ahora más que nunca, el Partido Popular sigue apostando por más industria para Cádiz. Y hemos tenido la suerte de que en estos cuatro meses se ha iniciado la construcción de los petroleros en Navantia, que hacía 20 años que no se hacía. La nueva carrera electoral arranca. El Rey ha firmado el decreto de convocatoria de nuevas elecciones para el 26 de junio. Según el último sondeo de Metroscopia, el PP ganaría las elecciones beneficiado por la abstención.